¿Cómo están todos? Los saludos desde Dublin, Ciudad de Literatura declarada por la UNESCO, capital de la República de Irlanda. Mi nombre es Adam Memisa Gaglia y soy la directora de casa ESAM, escritores y artistas mundiales. Y hoy les traigo una explicación de agudas graves y enfrújulas y un poquito de las reglas métricas. Esta es la primer clase de literatura, pero hay reglas que hay que conocer, hay que refrescar y hay que utilizar, sobre todo cuando escribimos nuestros poemas. Ahora voy a quitar el fondo de pantalla que tengo en este momento para poder ver el pizarrón o la pizarra que tengo detrás. Muy bien, prepárense para anotar. ¿Por qué es importante conocer la métrica? Porque si nos piden un poema con una métrica establecida, nosotros tenemos que seguir las reglas de conteo de sílabas. Si por ejemplo nos piden que escribamos un octosílabo, nos están pidiendo que escribamos un poema que todo tenga ocho sílabas. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos y colocar las reglas correspondientes para que realmente nuestro poema tenga esas ocho sílabas. Entonces vamos a enfatizar el octosílabo en este momento. Muy bien, nos pidieron un octosílabo. El octosílabo quiere decir que nuestros versos tienen que tener todos ocho sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho. Para que todo tenga ocho sílabas acá, tengo que considerar la regla que dice que si termina en palabra aguda, en una palabra aguda, tengo que contar acá en vez de ocho, tengo que contar siete. Tengo que contar siete y agregarle una. Y ahí va a ser cuando nos dé ocho. Ahora, si la palabra, si la palabra es grave, tengo que contar directamente ocho. Si la palabra es grave, no hay problema, cuento las ocho como son. Pero, si es esdrújula, si es esdrújula, no cuento ocho. Cuento nueve, porque la regla dice que cuento nueve y le resto una. Entonces, ahí sí me va a dar ocho. Y así sí, voy a tener ocho, ocho y ocho. Muy bien, ahora voy a borrar esto. Y vamos a ver, entonces, cuando una palabra es aguda, cuando una palabra es grave, y cuando una palabra es esdrújula. para poder aplicar la regla correctamente. Entonces, empecemos con la primera. Aguda. Una palabra aguda es la que se acentúa en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra canción. Al separarla en sílaba, al separar la palabra en sílaba, la palabra canción, separo. Se ve mejor. Can-ción. Se acentúa en sion. Esa se llama última. Es la última sílaba. Por lo tanto, es aguda. Si nuestro verso termina en canción, entonces nosotros tenemos, cuando lo separamos en sílaba, contamos siete y le agregamos una mentalmente. Y de esa manera vamos a tener ocho, para que sea octosílabo el verso. Cuando una palabra es aguda, entonces repito, cuando termina en, cuando es acentuada, cuando está acentuada en la última sílaba. Pero claro, cuando se acentúa en la última sílaba de manera ortográfica, con el acento escrito. Cuando termina en una n, en una s, o en una vocal. N, s o vocal. Y los ejemplos son, por ejemplo, canción, gustó, calidez, calidad, entremés, presión, pasión. Todas esas palabras son agudas, acentuadas en la última sílaba. Hay dos tipos de acentos. Yo estoy hablando de acento ortográfico porque es el que se escribe, y el que no se escribe, pero se pronuncia, se llama acento prosódico. Muy bien. Vamos ahora a las palabras graves. Palabras graves. Las palabras graves graves son las que se acentúan, ya no en la última, en la ante, a la anterior, a la última. Y esa sílaba se llama penúltima. Entonces, voy a poner la palabra árbol, con acento en la A. Árbol. Ya no se acentúa en la última, se acentúa en la penúltima. Última, penúltima. Y después vendrá la antepenúltima. Entonces, las graves se acentúan en la penúltima sílaba, como la palabra árbol. Y llevan acento ortográfico, o sea, el escrito, cuando no terminan ni en una N, ni en una S, ni en una boca. Y algunos ejemplos de palabras graves son la misma palabra. Grave puede ser guía, mueble, elemento, espejo, espacio, árbol, computadora, lapicera, fibras. Porque fibron sería aguda, entonces fibras sería grave. Pero es grave. Muy bien, vamos ahora a las edrújulas. Las edrújulas son son las que terminan, las que se acentúan, las que se acentúan, las centrújulas, son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Y la palabra que voy a elegir es la palabra música. 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 Al separarla en sílaba tengo ahí suena más fuerte. Entonces es una palabra esdrújula, porque esta sería la última, esta es la penúltima, y esta se llama antepenúltima sílaba. y las esdrújula. Y las esdrújulas llevan acento ortográfico, o sea, el escrito, como en este caso la palabra mu música. Y esto es muy importante, conocer estas reglas. Después vamos a ver otras para tener en cuenta que son cuando cuando hay ato, cuando hay diptongo, cuando se destruye el diptongo, cuando no. Vamos a ir viendo diéresis, sinéresis, vamos a ir viendo sinalefas también, y todas estas reglas que se deben conocer para el conteo de las sílabas, sobre todo para aplicar la métrica, a nuestros poemas y hacerlos correctamente. Muy bien, muchísimas gracias a todos, un beso grande desde Irlanda y nos estamos viendo en la próxima clase.